... Hay quien dice que el futuro aguarda en nuestros sueños. Aguarda y siempre llega. Y de pronto, irrumpió el color. ¿De dónde procedía aquella imagen? Para los seres humanos, la realidad va más allá de lo que ven sus ojos. Un mago es un cazador de imágenes imposibles. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!